Recordemos a los medios de comunicación que está prohibido el uso del flash fotográfico, esto es, con la finalidad de conservar el mural. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. ¿Qué hacemos? ¿No viene el presidente? ¿Empiezo? Tengo a estas personas para apreciar, pero ahorita confirmo con el himno estar. Son las dos diputadas ya llegaron. No sé si van a aprovechar para hacer la foto oficial allá arriba, ya que están todos los del presidente. No veo a los de comunicación. Jefe, ¿empiezo con la bienvenida? ¿Empiezo con la bienvenida? Sí. Muy buenos días. Con la finalidad de impulsar acciones en materia de vinculación comercial, el Corporativo OXO y la Secretaría de Desarrollo Económico, en el marco de la Feria Navideña 2019, tienen a bien llevar a cabo una firma de convenio de colaboración, con el cual consolidan el desarrollo, la diversificación, el fomento a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas quintanarroenses. Queremos agradecer la presencia del diputado Edgar Humberto Gas Garceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Bienvenido, diputado. Agradecemos la presencia de la diputada María Cristina Torres Gómez, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la Honorable XVI Legislatura del Estado. De la maestra Rosalena Lozano Vázquez, secretaria de Desarrollo Económico. Bienvenida. De la licenciada Catalina Portillo Navarro, secretaria de Trabajo y Provisión Social. Bienvenida. Bienvenida. De la licenciada Débora Ángulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Teles del Centro Sur de Quintana Roo. Gracias por acompañarnos. También contamos con la presencia del productor de la marca Sufijan, hecho en Quintana Roo. Agripino Rodríguez Morales. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Agradecemos la presencia de los diputados integrantes de la XVI Legislatura del Estado. De la diputada Teresa Atenea Gómez-Ritale. De la diputada Jirip Rodríguez Villanueva. Bienvenida. 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 Así como también con la diputada Reina Arely Durán-Eovando. Muchísimas gracias, diputados, por acompañarnos esta mañana. Contamos con la presencia de la diputada Iris Morada Yeojo. De la diputada Pedro Pérez Díaz. De la diputada Linda Cobos Castro. Contamos con la presencia de la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Licenciada María Elba Elizabeth Carranza Aguirre Bienvenida Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este importante firma Sean todos bienvenidos Vamos a realizar la foto oficial de este evento Solicitamos al presidio ponerse de pie por favor Invitamos a los diputados y diputadas integrantes de la decimosexta legislatura Así como a nuestras autoridades pasar al escenario Gracias por ver el video ¿Tienes más para hacer? Ok Ahorita las manos solo apoyan Ahorita que subo tengo que subir el podio Ah, sí, 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 claro, sin problema No, atrás no, pones abajo Ahorita con el jefe cualquier cosa que me deciden Vale, gracias a todos ¿Quién? ¿Tepi? Tepi Rosano ¿Tepesim? ¿Lilí Campas y el Tepesim? Gracias. Agradecemos la presencia de la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazs y de la diputada Roxana Lilita. Pues Miranda, muchísimas gracias por acompañarnos, diputadas, esta mañana. Invitamos al diputado Edgar Humberto de Asparceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Nueva XVI Legislatura del Estado, nos dirija unas palabras de bienvenida. Gracias. Gracias a la diputada Cristina Torres por la invitación, esta oportunidad de poder acompañarte, Cristina, junto con nuestros compañeros de la XVI Legislatura. En este gran evento, según yo no se escucha, ahora sí, en este gran evento, voy a volver a repetir, no es cierto, en este gran evento porque sin duda alguna estamos hablando de apoyarnos entre nosotros, de apoyar a los quintanarruenses que todos los días están trabajando por darnos precisamente lo que se dedican a lo que invierten todo su día, muchas veces, muchos años de su vida. Aquí estamos viendo algunos trabajos artesanales, espero que todo el mundo haya traído su dinero de una vez, si no vayan tienen chance, pero la verdad es que hoy quiero agradecerles esta gran oportunidad y reconocerle a la cadena OXXO, por supuesto al gobierno del Estado, que a través de las secretarías está haciendo este esfuerzo por beneficiar, repito, a los quintanarruenses. Y nadie mejor que los propios quintanarruenses para echarnos la mano. Es muy difícil y eso lo tengo que reconocer, quienes han estado en el ámbito empresarial, es muy complicado que una cadena tan importante como OXXO te abra las puertas para un proyecto. Tienes que tener muchísimas especificaciones, cubrir muchos estándares de calidad y hoy los vamos a ver en cada uno de estos centros comerciales, por llamarlos de alguna manera, estos puntos de venta. Y repito, todos los que estamos aquí tenemos la obligación, sobre todo moral, de venir a comprar una guayabera, una salsa de chile, un jabón, unas galletas, muchos productos que estoy seguro salen principalmente de la zona maya, de la zona sur de Quintana Roo, que siempre están distinguidos por hacer las cosas y hacerlas bien. Así que muchas felicidades, sobre todo muchas gracias a la tienda OXXO, a la cadena OXXO y muchas felicidades a todos esos emprendedores, a todos esos... A ver, yo quiero que les demos un fuerte aplauso a los que están allá atrás, que están en sus stands, esperando ya la venta del día de hoy, porque la verdad es mucho su esfuerzo. Muchas gracias a OXXO, muchas gracias al gobierno del estado por darles esta gran oportunidad. Y bueno, ahora la tarea es nuestra, ahora la tarea nos toca a nosotros, a todos y cada uno de nosotros, que cada vez que vayamos al OXXO, compremos algo en pro de Quintana Roo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Presidenta. Recibamos a la diputada María Cristina Torres Gómez, Presidenta de la Comisión de Planación y Desarrollo Económico de la Granada XVI en la legislatura del estado, que nos dirigirá un mensaje. Yo voy a tomar el micrófono al revés que el diputado Presidente, porque él lo tomó, porque está muy alto, yo lo tomo porque estoy demasiado chaparra. Entonces, el podio no es más alto que yo. Y hay que, claro, en primer lugar, de verdad, muchas gracias a todos los integrantes del presidio, señoras secretarias, señores emprendedores, representante, ¿nos escucha? De la, ahora sí, de la cadena OXXO. Gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias al diputado Carlos Hernández, a mis compañeros y compañeras diputadas, a los integrantes de la comisión, gracias por estar aquí, compañeras diputadas. Iris Mora, compañera diputada Linda Cobos, gracias. A todos en general, compañera Uterpe, Tepi, Pedro, mi coordinadora, la diputada Tenea, muchas gracias. Gracias, la diputada Judith, gracias, diputado Presidente, gracias. El diputado Concausa, el diputado Guillén, muchas gracias, muchas gracias. La diputada Reina, gracias. Mi compañera, la diputada Lili, gracias por acompañarnos. María Eva Carranza, muchas gracias, amiga. Gracias a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Yo quiero iniciar por contarles una anécdota netamente circunstancial. Cuando tienes la oportunidad de estar en el gobierno, le puedes apostar a dos cosas en general. La primera es aislarte de la parte empresarial y a querer salir adelante solo. La segunda es hacer equipo. Y en reiteradas ocasiones nos ha correspondido hacer equipo. Y la vida nos ha llevado a trabajar en equipo con la secretaria Rosalena, a quien le agradezco mucho el que hoy haya tomado una propuesta que hay que reconocer. Lo surge de su comparecencia y de una idea del diputado Hernán Villatoro. Lo que hacemos cuando ella comparece, le decimos, si hay productos hechos en Quintana Roo, hay que traerlos y este espacio es suyo. Este lugar es emblemático. El Congreso del Estado, a pesar de que legalmente hay una división de poderes, la división debe ser por respeto. Pero cuando eres gobierno debes hacer equipo. Y otra persona que se suma y dice, después de una presentación de productos es la secretaria Catalina Portillo, que tuvimos un evento en el Bellavista. Y ella comentó y dijo, a ver, también tenemos muchos productos a los que hay que apostarle y entre secretarías hemos hecho equipo para que los productos hechos en Quintana Roo tengan el financiamiento por un lado o por el otro, por ambas secretarías, para que nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, pero que además avancemos en la exposición de estos productos. Y faltaba un pequeño espacio para cerrar, y es decir, tenemos los productos, pueden ustedes voltear a donde quieran, diversos, cada uno con la naturaleza tan especial como su propio emprendedor que lo crea. Desde bordados hasta productos comestibles, hay fertilizantes, hay la muñeca quintanarroense, ochetumaleña, creo que es quintanarroense la que está aquí, pero por allá vi más diseños, mieles, dulces, etc. Pero que algo nos falta, llevarlo a otro nivel, porque si entrevistamos a cualquiera de estos emprendedores nos va a decir que lo más complicado es colocarlo en el mercado. Sí tenemos productos, sí nos sentimos orgullosos, pero pasamos más allá de estas ferias o exposiciones, donde se dan a conocer, pero ¿cómo los localizamos? Es difícil hacerlo. Hay que trasladarse en algunos casos hasta las comunidades para poder encontrar esas manos mágicas. Por ejemplo, aquí el diputado Pedro, que representa a dos municipios que hacen verdaderas maravillas con las manos. Aquí está la diputada Euterpe, que también en Tulum hacen cosas maravillosas. Lázaro Cárdenas, aquí precisamente levanta la mano, diputada Euterpe, dice, yo también represento a Lázaro, claro que sí. En Lázaro Cárdenas también y en todo Quintana Roo. Esos son ejemplos porque estuve preguntando dónde vienen algunos bordados. Pero en todos lados hay de qué sentirnos orgullosos. Hay gente emprendedora, hay gente que está tocando puertas. Y ese eslabón se da hoy, se cristaliza hoy con la tienda Oxxo. Ya la secretaria nos dará la parte técnica. Pero yo les quiero invitar a una cosa. Esta feria no tendría motivo de ser, si de aquí no salimos con un producto y no salimos con la idea de que cuando entremos a un Oxxo, que casi no hay en cada esquina, volteemos a un stand que tiene esta simbiología y tomemos un producto y lo llevemos a nuestra casa, lo obsequiemos a nuestros visitantes, nos sintamos orgullosos de lo que se hace en Quintana Roo. Hoy el Congreso, más allá de poder estar peleando, que lo estamos haciendo, y reconozco de verdad que gran mayoría de mis compañeros diputados está aquí porque hay reunión de comisiones, hay reunión de Fonatur, hay una serie de actividades y sin embargo robaron un poquito del tiempo de donde deberían estar y están en este momento, en este evento, porque eso habla del compromiso que se tiene con Quintana Roo y del compromiso de esta legislatura en la que de verdad los colores partidarios son importantes para nuestra ideología, pero anteponemos a la gente, a lo que quiere Quintana Roo, a lo que busca Quintana Roo y a lo que debemos hacer nosotros como sus representantes, y es hacer equipo, ser su voz y sentirnos orgullosos de lo que se hace en Quintana Roo. Muchas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias diputada. Queremos agradecer también la presencia del diputado Carlos Rafael Hernández Blanco y de la diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Muchísimas gracias diputados por acompañarnos esta mañana. Contaremos con unas palabras a cargo del director general del corporativo OXXU, Juan Góveré Rangel. Buenos días. ¿Sí se escucharon? Bueno. Buenas tardes. Gracias. A la licenciada Débora Angulo Villanueva, presidenta de la Asociación de Hoteles del Centro y del Sur de Quintana Roo. Gracias. A la señora Agrippino Rodríguez Morales, productor de Sujullá, de hecho en Quintana Roo. Muchas gracias por recibirnos aquí. Saludo a las demás autoridades, a nuestros colaboradores de tiendas, a los productores y al público en general. Para OXXU, una estrategia de negocio es solamente exitosa cuando fomenta el desarrollo económico en las comunidades donde participamos. De esta forma, el día de hoy, reiteramos nuestro compromiso con la comunidad de Quintana Roo a través del convenio con la Secretaría para el Desarrollo Económico para promover el proyecto hecho en Quintana Roo. El proyecto hecho en Quintana Roo busca impulsar a los proveedores locales y regionales a desarrollar productos y comercializados en tiendas OXXO. Asimismo, en conjunto con las autoridades quintanarruenses, promover el consumo de productos hechos en la región, coadyuvando a la competitividad y productividad de las MIPIMES, con el signo distintivo hecho en Quintana Roo, para que desarrollen capacidades que les permitan incorporar sus productos o servicios al mercado establecido y así apoyar al desarrollo de la zona. En OXXO, flexibilizaremos algunos requisitos de incorporación de productos a nuestras tiendas, a los proveedores locales, con la finalidad de ofrecer en nuestros anaqueles mayor variedad de productos de dichos proveedores. Gracias a este programa, en OXXO estamos muy, pero muy orgullosos de poder contar con 11 proveedores, 40 productos y comercializados en 20 de nuestras tiendas, en el municipio de Benito Juárez y Solidaridad. Estamos convencidos que el trabajo, en conjunto con la Secretaría de Salud Económico y OXXO para el proyecto hecho en Quintana Roo, permitirá generar empleos, fomentar el consumo de productos locales quintanarruenses, los cuales son de muy alta calidad. De esta y muchas otras maneras, OXXO aporta al valor social y económico de las comunidades en donde participamos. Deseo agradecer nuevamente el apoyo e interés de cada una de las personas involucradas en este proyecto y reiterar el compromiso de OXXO, que OXXO tiene en la comunidad, y seguir colaborando con iniciativas que contribuyan a una transformación positiva. Muchas gracias por su atención y bienvenidos. Muchísimas gracias, director general. Queremos agradecer la presencia de la diputada Ana Janine Pamplona Ramírez. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos igual esta mañana. En este momento, se realizará la firma de convenio. Solicitamos a nuestras autoridades del presidio que nos acompañen durante la firma. Por la Secretaría de Desarrollo Económico, firma la ministra Rosalina Lozano Vázquez. Y por el Corporativo OXXO, el director general Juan Devere Rangel. Más del 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas de la entidad requieren ser apoyadas para asegurar la comercialización de su producción y mejorar su capacidad para incrementar ventas. El compromiso es el de apoyar a emprendedores y empresas a través de programas y acciones que vinculen a los tres órdenes de gobierno, el sector privado y a la sociedad en general. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, contribuyó a la generación de mejores oportunidades para los emprendedores, productores, empresas y artesanos, propiciando ambientes de negocios competitivos y formales. Muchísimas gracias. Pueden tomar asiento. Invitamos a la maestra Rosalina Lozano Vázquez, nos dirija unas palabras. Muy buenos días. Más que palabras, resultados. Y hoy es un día para celebrar, desde luego, una ocasión especial, porque estamos en el marco de las fiestas navideñas 2019. El talento, la creatividad y la aportación productiva de nuestra gente, de pequeños empresarios y artesanos de esta tierra quintanarroense, tan llena de historia, de tradición y de cultura, y que tanto nos enorgullece. Y con la mira puesta, siempre en este reconocimiento hacia lo nuestro, y para encauzar acciones en pro del desarrollo económico y social, e impulsar la economía de Quintana Roo, celebrar el resultado de una excelente coordinación entre el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, y esta decimosexta legislatura del Congreso del Estado, a través de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. En nombre del Gobernador Carlos Joaquín, agradezco la disposición y entera colaboración de los diputados que conforman esta decimosexta legislatura, especialmente de la diputada Cristina Torres Gómez, que preside la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y del diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Honorable Congreso, quienes son nuestros distinguidos anfitriones. Desde luego, saludo y agradezco la presencia de todos los diputados y diputadas que hoy son testigos de este gran evento que nos permite impulsar el talento de nuestros productores con la marca Hecho en Quintana Roo. Y saludo al diputado Carlos, Iris, Linda, Euterpe, Pedro, Atenea, Judith, nuestro presidente, diputado, Reina, Lili, y todos los que nos acompañan, desde luego a nuestro distinguido presidio, a la secretaria del Trabajo. Muchas gracias, Katy, por acompañarnos, y la presencia de quien hoy va a firmar el convenio que representa al Corporativo OXXO. Desde luego, a nuestra amiga empresaria, Débora, presidenta de la Asociación de Hoteles de Quintana Roo, y a nuestro productor, que también es muy representativo en toda la actividad que realiza. En la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos una gran encomienda. No solamente impulsar el talento y la creatividad, sino también establecer los vínculos para la comercialización de los productos. Si bien es cierto, es una tarea constante, es una tarea que nos enorgullece, llevar de la mano en asesorías y capacitación a nuestros productores. No es tarea fácil, tenemos más de 100 productos hechos en Quintana Roo. Hoy, con la firma del convenio con el Corporativo OXXO, estamos iniciando una nueva etapa que va a permitir que otras empresas, otras cadenas, otros corporativos, y desde luego sumar a los hoteles de nuestro Estado para que en sus tiendas, en sus boutiques, existan nuestra artesanía, nuestros productos hechos en Quintana Roo, y con ello establecer la gran cadena de valor que ello significa. Es por eso que hoy tenemos este importante evento en el marco de las fiestas decembrinas, para que aprovechemos los regalos, aprovechemos de realizar las canastas. Aquí tenemos la cadena de valor perfecta, están las canastas que se producen en nuestro Estado, con Rosalía, con esa calidad artesanal, que no requerimos traerla de ningún otro lugar. Así que está a su disponibilidad, las canastas de todos los tamaños, están los productos diversos, que pueden ustedes realizar, y empezar desde nuevo, con una cultura de comprar y adquirir productos locales para proteger la economía de tantas familias que de ellas dependen. Ese es nuestro gran objetivo, y como lo dijo la diputada Cristina, hicimos un compromiso el día de mi comparecencia. Los compromisos se cumplen, y hoy damos muestra de los resultados palpables de todo ese impulso que hemos creado y generado. Por eso digo que las palabras están a veces de más. Lo importante son los resultados, son los hechos, y hoy les presentamos una pequeña muestra de la grandeza que representa la labor de cada uno de los productores. Si ustedes contribuyen y multiplican, vamos a estar aquí dos días. Esta gran oportunidad para que las familias quintanarroenses beneficien a otras familias nuestras, eso es un gran valor, es una gran cadena también. Quiero saludar al representante del municipio, Tompe Blanco, al director de desarrollo económico, que también nos acompaña, que es muy importante, porque también establecemos vínculos de colaboración con el municipio, con todos los municipios del Estado. Hemos trabajado intensamente en los 11 municipios, por ello estamos impulsando este convenio para que en los 11 municipios, iniciando con 20, hoy sí que, tiendas de autoservicio, para la exposición, como aquí se está enseñando, es una muestra de lo que habrán en los OXXOs, y pues tenemos la confianza y la seguridad de que en todos los OXXOs, de una manera paulatina, existirán estos racks, en donde cualquier turista, cualquier visitante, cualquiera que quiera hacer un regalo a los amigos, a los turistas, pudiéramos nosotros no batallar y saber que en OXXO vamos a encontrar un producto hecho en Quintana Roo. Eso es muy importante, conocer la gran diversidad de nuestro talento y nuestra actividad en nuestra gente. Comprar un producto hecho en Quintana Roo es apoyar la economía de una familia quintanarroense. Yo los invito, los exhorto, a que multipliquemos estas acciones y que desde luego, que esto nos engradece y sobre todo iniciar en estas fiestas decembrinas que hay que aprovechar esa economía importante. Por ende, pues no me queda más que agradecer infinitamente la presencia y participación y colaboración de todos y cada uno de ustedes, en especial a las diputadas y los diputados que hoy nos acompañan y decirles que lo hecho en Quintana Roo está bien hecho. Muchas gracias, secretaria. Nos acompaña también esta mañana el diputado Wilber Alberto Batún Chulín y el diputado Hernán Villatoro Barrios. Muchísimas gracias, diputados, por acompañarnos. Ahora, invitamos al presidio a proceder a realizar el corte de lisón inaugural de la Feria Navideña 2019. Esta feria es realizada con productos hechos en Quintana Roo. Contamos en 1, 2, 3. Muchísimas gracias. En esta feria están participando artesanos y productores que buscan la consolidación de sus marcas y aceptación en el consumo local y en esta época de sombrina promover la adquisición de sus productos y artesanías para la elaboración de canastas navideñas. Iniciamos a proceder a realizar el recorrido por esta feria de todos los autoridades del presidio. Invitamos a los diputados y diputados integrantes de la honorable decimosexta legislatura del Estado y nos acompañen por favor para una fotografía en el escenario. Por favor, diputados nos acompañen en una fotografía con el presidio. ¿Quién es estudiando? ¿Métodos de ti? ¿Quién es estudiando? Sí. Sí. Ah, ¿Hay por la boca? ¿Registro la vas a probar? Sí. Pero ¿quién es estudiando? Sí. ¿Hasta de nuevo? Sí. Este, creo que sí. ¡No, no, no! Vamos a proceder a realizar la foto del recuerdo de esta feria navideña 2019. Vamos a proceder a realizar la foto del recuerdo de esta feria navideña. Vamos a proceder a realizar la foto del recuerdo de esta feria navideña 2019. Vamos a proceder a realizar la foto del recuerdo de esta feria navideña 2019. Vamos a proceder a realizar la foto del recuerdo de esta feria navideña 2019. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Disfruten de esta bonita feria navideña 2019. Exposición de productos hecho en Quintana Roo. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.